Varios son los jugadores nacionales jóvenes que intentan abrirse camino en el fútbol brasileño. Uno de ellos es Robson Tomé de Araujo, que juega ahora en el Cruzeiro, luego de firmar su primer contrato profesional, tras formarse con el equipo de Palmeiras. Robson, de 19 años, ya jugó en varias selecciones menores del país y convirtió para Cruzeiro en la jornada número 18 del torneo brasileiro Su-20. En la victoria, 3 a 0 sobre Santos. Robson, entonces, comienza también a brillar en el equipo donde está Marcelo Martins y esperando también su momento de una posible y futura convocatoria a la selección principal, luego de que le va yendo muy bien allá en el fútbol de base en Brasil.